El Encuentro de Artistas, Enlazadores y Astrónomos Muleros Este año viene con mucha capacitación, ya hay 5 seminarios confirmados, además de los talleres que se realizan durante el encuentro, que dura 3 días. Este año va a ser, mejor dicho, el año que viene, en enero, el 25, 26 y 27 de enero de 2019. Pero durante enero va a haber seminarios de bioconstrucción, va a haber teatro, va a haber escultura, va a haber pintura, muralismo. Lo que vamos a hacer ahora es, bueno, explicar un poco de qué se trata este encuentro, que es una cosa medio así, medio loca que se hace porque mucha gente quiere que se haga, ¿no? Sobre todo el pueblo, el pueblo de Hawé, un pueblo que quedan muy poquitos habitantes. El censo dice 250, pero si uno baja a Hawé, no quedan más de 100. Y que, bueno, revivió a partir de este encuentro. Durante los días que se lleva a cabo el encuentro, se duplica o triplica la cantidad de personas que van. Así que, ellos están muy entusiasmados, ellos son los encargados de realizar los talleres, le hacen obras de teatro. Y bueno, todos vamos a compartir con ellos, a ver lo que hacen. Y además, nos alojamos en sus casas, compramos su comida y bueno, compartimos. Estamos acá por dar una charla, acá en la universidad, para todas las carreras de arte. Así que, bueno, esperamos contar con el apoyo de los chicos, de los estudiantes y los docentes de la universidad.